hola amiguitos cómo están estamos en la quinta parte de soul river en el anterior capítulo habíamos visto lo que era el tema de poder conseguir los poderes más que todo más que la historia ha sido el conseguir el poder de piedra que era este y el poder de sonido que era bueno este vamos a continuar lo que es la misma historia y nos dirigimos de frente hasta acá a ver a ver a ver si no me equivoco acá están los sapitos ya peleamos con los sapitos pero está ahí no si me equivoco es que es el barco no más está así es aquí entra pero acá no se ha entrado en la parte me disparamos a esta cosa me maté esta abadida ensucia un santuario contra la amenaza vampírica acabó inundada por el diluvio que atormentó estas tierras tu hermano Rahab y su estirpe víctimas de los débiles rayos del sol de nosgo superaron su intolerancia al agua y se retiraron a las profundidades ahora aceptan estas ruines deslizándose entre la oscuridad de las aguas estancadas no sé, yo salto hacia acá porque es lo que no puede ver no tengo malentendido pero allí dentro es donde peleo con Zahab no estoy equivocando porque tienen las vitrinas que solo hemos rompido cuando están escuchando algún rayo van a poner a pratar ahora comenzamos a explicar no, el 24 de Christ la ha matado bueno, después hablaremos de ahí 2 la fin... vamos a revisar unidos Algo más Una No hay que pasar Pero no podemos Vamos No hay de otra 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 Esa cámara se pone en el silla especial Es un poco complicado No, hijo de p*** No como lo de arriba que entonces si me va a estar disparando Ya son dos veces que me hacen la misma Ya son dos veces que me hacen la misma No, no, no Esa es tan importante No, 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 no Tratamos de agarrar una almita, aunque creo que no vienen Estamos muy lejos No, no comienzo sin verde entonces Este es de fulanito Fulanito De una manera Me acercaba lo más posible Y le disparaba al fulanito Se alargó Se alargó Se alargó el fulanito Pero ni carne, acá no sabes ¿Qué dicen? ¿Llego o no llego? Si llegué, si llegué, si llegué, si llegué Se alargó el fulanito ¿Por qué están lejos las armas del tío? Y si acá no se puede saltar, se convierte en empinado. Empinado. ¿Por qué no llego? Uy. Bueno, sí, eso es tú puedes exponer. Qué barbaridad para eso. ¿Por qué no has faltado como tres veces solo para eso? Ya te vi un golpe. Una con otra. Una con otra. Pulanito, pulanito. Pulanito. A ver, ¿qué es eso? Uy. Bienvenidos a barbes. Luchas, típicos. Estos imbéciloides. ¿Cuándo voy? La pregunta es que hay que saltar. Cuándo voy. ¿Por qué no me gusta saltar? ¿Por qué no me gusta saltar? ¿Por qué? Los pies son frotas. Ningún escondite o puerta secreta. Nada interesante, creo. quieto estos pilares porque yo de este imbeciloide me tomo y 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 Ahí te lo llevas amigo Ahí te lo llevas amigo ¿Quieres pelear amigo? ¿Quieres pelear amigo? Y el carcelo se escapó Le dio miedo, ya le dio miedo Tengo que subir unos tronitos Es que no me equivoco Por atrevido, por atrevido, por atrevido No me equivoco 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 Este es el que hay que hacer Es más arriba ¿Y cómo llego arriba? Si es que esto no se... Ah, ya ves No te digo si tenía forma ¿Y por qué no se ha agarrado eso en el rato? Qué curiosa es la vida Un poder Estos son los troncos Agarrote ¡No! Puta, pero mira qué suerte No sé, esas estupideces me hacen poner muy nerviosos No jodas Y arriba están los troncos Pero qué estupides Lo peor de todo es que las almas no vienen Hay que ir por las almas Todavía bien no ver si las cortas visitas La siguiente caída Porque Pronostico que va a haber muchas calles ¡Ay! No, madre No te digo Confiríndome con los controles del goto Me lo tragué Me lo tragué Me lo tragué a la amiguita 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 Ok Los peores jugadores de son de UF 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 Listo Cuál sin que tronco pero de ahí Nooo No seas pendejo En el último tronco te vas a morir estúpido No me jodas 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 No te crees No, pues si, si te puedo traer Hemos pasado las madridas Por las huevas de río Por las meras huevas Todo por andar escapándome de las agujas Todo por andar escapándome de las agujas Creo que son así Está muy grande He pues sido yo No, no, no Ahora te agarré Ahora te agarré Odio, odio esa vaina Odio este tipo de cosas, tener contárselo tan neum Una calculada más, y me iba la verga como ahora Deme otro segundito, otro segundito Me hicieron con un golpe No, pues si es que plomo me va a matar Me está fregando No, 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 no Ahí es tu lugar, ahí es tu lugar No, 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 no Ahí, muy cerca Vamos a que estampate ahí Hasta que por fin se estampas, que es cultivo He aprendido un truquito Un truquito que me ha facilitado en el tema de los saltos Y espero que no funcione aquí Si me equivoco es Voy al borde Y salto 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 si no me equivoco, eh, que peleamos contra dejarlo, así que creo que entramos en el agua mejor comemos de una vez porque después de repente ya no hay me juro que detesto los salvos en este juego, no los calculo bien ay no seas prendejo, el otro es el último no se puede ver 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 ah bonito con los zapatos de la naturaleza y esto es lo que se ha dicho No, pero es que... Es que es que... Es que es que... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero por qué te caes? Yo no entiendo... No entiendo, no entiendo, no entiendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? nada más, lo tiene sencillísimo sencillísimo no gracias al alma de Rahab, has superado tu antigua vulnerabilidad al contacto con el agua la inmersión en el agua no disolverá tu cuerpo físico, permitiéndote nadar hacia zonas que antes te estaban vedadas bien, no necesito nada de esto lo que quiero hoy es este conseguir la espada de fuego eso es lo que quiero no se ve nada del Rahab nada del Rahab de estas estupideces es que estás adictando joder cabrán en nada me ayuda más allá del remolino de la pista un tubo subterráneo conduce hacia el norte de los territorios de Tumac y Turel con el alma de Rahab puedes nadar para acceder al lugar que antes tenías vedadas hay ese señor no he visto bien ah yo voy al medio yo voy al medio yo voy al medio sí un poquito ahí así donde me paraba cayendo así así entonces esto es de margen así entonces esto es de margen y pues esto es de margen y pues esto es de margen así así acá es la primera cosa en eso thank you ahí salto aquí y salto aquí salto aquí salto aquí y salto aquí y y la puerta atrás ahorita abre la puerta la salita abre la puerta como ya no voy a poder de nadar no voy a tener que estar este al tanto por los pilares y los grosinos entonces que es esto vamos a abrir la puerta no y no y y y y de la y luego nos metemos al agua y nada más nada menos nada menos con esto Pecaditos, 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 pecaditos. Bueno, que estupidez, que estupidez. Ah, me está percibiendo ese estupido. No me persigues, no me persigues. Retras grandes. Qué, 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 qué. Es como un nido, ¿ves? Vale, no sé por dónde estoy lleno. Ah, creo que va a querer averiguar la cámara. Y aquí está la espada de fuego. Y aquí está la espada de fuego. Nos curamos y la activamos. Ahí está la espada y se está encendiendo. La espada de fuego. Listo. Tan, 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 tan. Pero, tenemos que irnos. Ay no, qué imbécil. Por aquí no fui al mundo. Por aquí no fui al mundo. No puedo nada. La costumbre, la costumbre, muchachos. Bien. De aquí nos vamos directo hacia los humanos. Hacia la aldea de un lado. Para poder este... Juro que no. Odio estos estupides. La cámara no me ayuda nada. Y no sé por qué. El racero tiene la mía. Te voy a hacer las paredes. Ah. Ah. Bueno. Ahí, A. aqui. Hay una entrada. Y aquí es el anillo. Hay una entrada. Va directo hacia el clan de Francia. No hay una entrada ponés. ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Qué es esto? 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 Sí, es este de aquí. Y estamos en el clan de Rax, ¿eh? Vamos para aquí. Y llegamos. Con la música de Picoico. El rechazo más poderoso del mundo. Y nos vamos para aquí. Recuerden que había una piecita de vida. Miren esto aquí. Salgamos esto. Y lo llevamos hasta allá. Y es el rechazo más poderoso del mundo. Y es el rechazo más poderoso del mundo. Acá hay fuego. Aquí podemos activar la espada de fuego. Tenemos que ir a remolino. Un día morí. Oh, no. Oh, no. ¡Vamos! Aquí hay alguien morir Aquí, aquí Pero tenemos que irnos por este lado, si no me equivoco, que la memoria no me falle. Ah, se apaga con el agua. Hay esos efectazos del Play 1. Vamos a ir a conseguir el poder de agua. Los humanitos, y yo creo que hasta ahí dejarían, no sé. Uy, 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 tranquilo amigo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay que calar esto. Y hay que calar esto. Ah, sube lo, sube lo que sí. Calaritamos, calaritamos, y ya estaríamos aquí. La ciudadela de los humanos. Sus altos muros y profundos fosos están diseñados para mantener a raya a la plaga de vampiros de Nosgort. Bueno, un cerdo. Uf, parecía que no. Aunque la ciudad estaba bien fortificada contra los vampiros, sus arquitectos humanos no habían considerado la incursión de una criatura como yo. pero que es mejor, anotá wholesaleta humanitas. Lo que es eso que era especial y única. Buenos días. Hay que pedirles que tienen un daño malo. No me acuerdo de esa noche. ¡Hola, humanitos! ¡No! No le puedo hacer nada, tranquilos. Tranquilos, tíos. Y ahora yo tengo fuego. Esta es la plaza principal y nosotros necesitamos entrar. Y en el lado había una entradita. Vemos esta entradita. Pasamos las hélices. Y de otra subida. No sé. ¿Dónde está la subida? Ah, qué estúpido. Acá hay otra entradita. No sé. Ah, no sé. Y me mareo. No sé si estoy regresando. Sí, estoy regresando. Me mareo con la cámara. La cámara no me ayuda absolutamente nada. Voy a tratar de ir despacio. Ya, y va a espar. Y llegamos. Y hay un pesto familiar. Es todo estúpido. ¿No me acuerdas? Me he morido. ¿Por qué te has hundido recién? ¿Se te vio este salta? No, no. 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 Un humanito. Au. No, no. 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 y aquí hay un hueco esto lo puede perder se tapa el hueco con el bloque y el agua sube ahora sale mi flecky y aquí no me voy a reserter debería subir tranquilamente regresamos por donde vinimos abrimos la puerta y el estatus se llena de agua y con eso amiguitos tenemos el poder de agua vamos a probarlo agua sonido piedra fuerza son los alterados poderes no 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 quiero ver si se viene bien no se que pasa yo también me perdí otra vez derecho chau vamos a encontrar el cuarto cuadrado entonces no no si no 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 ¿Dónde está el cuarto colaborador? ¿Por aquí? Ábrete, sésamo. Bueno, estos pasillos, ¿no? Estas tienen que tratarse mejor de este lugar. ¿Qué chica me agarraste? Se queda derecha. Derecha. ¿Qué chica me agarraste? 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 No conozco. ¿Qué chica me agarraste? Gracias.